El forado de fútbol, veremos al Real Madrid, chocará contra el Liverpool. Estos campeonatos cortos hay que... ...empezar de la mejor manera. Los campeones lo saben y va a buscar en este partido los tres primeros. Apareció Salah en el momento preciso. Venían bien y la han perdido. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Firmino. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Ahí van buscando el costado. Casemiro. Esa fue buena. Firmino. Milner. Aleja la pelota de su portería. James Milner. Ahí va Jordan Henderson. Milner. Cerca. Y entró. Este es comenzar con el pie derecho. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando. Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear la defensa y definir. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. James Milner. Buena recuperación en zona de peligro. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Se le está dando el contrario, Marí. Casemiro. Se le abre un espacio. Lo tiene. Viene ahí el portero. La pelota sigue viva. Aquí viene Mohamed Salah. Bobby Firmino la tiene. La pelota para Iván Barreras. Ha llegado bien el juego del contrario. Repetimos. Iván Barreras. Se ha equivocado a Modric en la entrega. Firmino. Liverpool regala la pelota. La tiene Karim. Picó el balón. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Bueno, señores, lo cerró con broche de oro. Porque lo que hizo este jugador tirando la pelota por arriba delantero fue fantástico. Y la pizarra por ahora uno a uno. Bobby Firmino. Con esto rompe el empate. Se viene. Gol. Gol. Colazo para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Con el nueve. Firmino. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. Espectacular. Complicadísimo el disparo. El conjunto merengue que buscará el empate desde el tiro de esquina. El córner que llega al área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Rechazan la pelota. Se ha cruzado muy bien hasta el disparo. Así es como el Madrid regala la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Están presionando. Están presionándolo en el fondo. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Espectacular. Espectacular lo que hizo el arquero. Cruz buscando quien remate su córner. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Sadio Mane que controla la pelota. Es Manel bueno. Ahí avanza y se viene con algo que puede terminar bien. Eden Hazard. Benzema. ¡Qué buena noche metiste! ¡Viene el empate! Tapó Virgil van Dijk. Ese es Cruz que se ha quedado con el balón. De nuevo se cruza para ese cuñado incómodo. Casemiro. Entra bien y la pelota sale disparada. ¡Benzema! ¡Tocan gol! ¡Ay! ¡Se rebotó! ¡Bom, bom, 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 bom! Después te queda. ¡De la presión alta constante! ¡Qué bien aprovechó el equipo rival de la pifla del arquero! ¡Para marcar el gol! ¡A pesar de que el triplista! ¡Ay! ¡El señor del otro rebote! ¡Pues habla del otro! ¡Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto! ¡Este puede ser el de la ventana! ¡Ataja! ¡Cortuay sigue el juego! ¡Ya va a esto ser! ¡Vaya partido que hemos tenido hasta ahora! ¡Dos a dos! ¡Vamos a descansar! ¡Ya volvemos! ¡Sí! ¡A ti! ¡Sí! ¿Será posible, Mario, que me contéis los primeros 45 minutos de Karim Benzema? Hoy lleva dos goles y está buscando un tercero para conseguir la victoria para su equipo. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué hago de polo? Bien, ahí ese pase filtrado. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Toni Kroos. Benzema, que la tiene. Modric. Corto, Bandai. Señoras y señores, termina el ataque. Ojo, que este tiene potencial. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Si lo clavan, lo ganan. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Domina fácil la pelota el arquero, después de la que acaba de sacar. Esta le ha caído casi en las manos. Y uno no se lo explica, Fernando, para pasar al frente tienen que aprovechar las oportunidades. Bloqueo Ramos. Vamos, buscando adelantarse en el marcador el Liverpool con el tiro de esquina. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. La tiene pegadita la raya. El árbitro que confirma que el lateral será para el Liverpool. Aquí viene Mohamed Salah. Le acaban de sacar la pelota. James Milner. Ahí está y se adelantan. Qué manera de arrebatarle la pelota, Mario. Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Hay espacio suficiente para avanzar. Hay falta, pero el árbitro dice, adelante, continúe. Será para Luquita. Fue una jugada rapidísima que justamente termina el gol. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Pues ahí tenemos un relevo en el Liverpool. Firmino. Sale del terreno de juego. James Milner. Con el 14, Henderson. Una fantástica intervención. Una entrada limpia. Con el 5, Wijnaldum. Balón para Karim Benzema. Sigue adelante. Buena conducción. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Fue bueno lo del tiro. Otro estajado del portero ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Qué oportunidad de aumentar el marcador. Pero se lo arro. En 20 minutos se termina todo. Tienen la boche y se van volando. Firmino. Vaya gol que acaba. Pero te va. Callaíto que yo te mato, tí. Callaíto, tí. Bueno. Adiós. Adiós. Estamos viendo un gol maravilloso como este. 9. Firmino. Es el Madrid. La tiene Karim. Por si no, no le dieran suficientes. Ahí tienen el tercero. Nadie lo puede mantener. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que mete en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Epa! Pase adelante le dijeron. Se va a llevar la pelota a su casa. Convertió goles para todo lo que... Yo soy tu papá. Otro color, pero es este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. El árbitro no lo duda en el penal. Solo es penal, hacer. Lo que me escribió Julio Villor, el manager de los MVP, como yo dije, contacten al Dandy para saber. Me confirmó que sí, que el Dandy fue sacado del... La perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Por el Dandy, pero que igual no podían ser... La repa de este gol, espectacular. Precisión absoluta en la pegada de este... De este jugador que, bueno, ya nos tiene acostumbrados. La pone allá, al lado del poste, bien abajo. Y a pesar de que el arquero hace todo el esfuerzo por atajarla, es imposible. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Fabiño va con todo. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Matip. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien, está jugada. Pinta bien. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Mane. Se escapa y puede ser. Preciso el balón atrás. Tampoco un cual la pelota no sale. Se termina el partido sorpreso. Qué dichoso tú era, Ceres. Eso es gol, Ceres. Entrenado y equipado por el economista. Ay, Dios mío, Ceres. Arriba tendrás ganancias en la bolsa. Arribales, comienza una nueva temporada y me parece que no va a ser tan linda como la pasada. Ahí va Jordan Henderson. Milne. Zoros. Ay, Dios mío, Ceres. ¡Gracias! 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 Bueno señores, es un partido muy importante Fernando, fíjate que va por detrás en tres puntos y lo único que le sirve es ganar este partido, porque si no ya sería 6 y el título se alejaría cada vez más. Así que tenemos por delante un partido muy muy lindo. James Milner se viene acercando Bobby Firmino si lo clava lo gana con directo se abrió el marcador entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Thomas Müller Lewandowski recibe fácilmente se limpia de contrario después de una buena serie de toques, pierde la pelota y se abre el Bayern que se recarga por el costado Coman ese balón es suyo de nuevo en su propia área señores sigan jugando dijo el árbitro no ha sido penalti el público se vuelve loco es bueno el balón atrás se convirtió en un muro el muchacho Thomas Müller Robert Lewandowski ahí se viene y si se liberó clava maravilloso lo que ha hecho el defensor que manera de alejar ocasión del empote pelota que queda bajo el control de Alisson va a reponer la pelota desde el costado Leroy Sonil entrega al rival Bobi Firmino buena intercepción ojito con Mané lo hace, lo hace gol salió más fácil que la tabla del uno sin portero y con esto la pizarra dos a cero a ver quién se queda con la mocha ahora ya no sé si la defensa es muy mala Serge Gnabry se le ha escapado del valor al Bayern Boric ya le está viendo le está viendo se viene la oportunidad todo es pelota la entrada balón regalado por el cuadro Bávaro Bobi Firmino Jordan Henderson estupenda la acción para quedarse con el balón Serge Gnabry ahí va Lewandowski Coman y le pega con un tubo gran molea si lo clavaba en la tapa de diario hacer podía hacer más vendrá otra oportunidad no lo sabemos ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda gran intento de Lewandowski para dejar solo el compañero enorme lo dio a ver a ver que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol que buen servicio lo deja de cargar gol encuentran espacio para seguir jugando gol gol coloso y con el tiempo que falta en el partido esto me parece que va a ser una goleada monumental creo que sería piropo decirle que han tenido una primera parte muy mala si esto no fuera un juego de verdad me diría que lo apaguen y que se vayan a dormir mejor bueno señores lo único que está pidiendo el Bayern de Múnich es que terminen estos primeros 45 minutos y a ver si el entrenador encuentra cómo enderezar el partido James Milner buen traslado de pilota contundente intercepción Milner hasta el medio ha bajado Firmino para jugar con sus compañeros Tomás Müller Lewandowski muy buena defensa le sacó el balón y ni cuenta se dio el central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte 3 a 0 la pizarra no tendríamos que descartar que el partido de hoy haya sido uno de los peores que ha jugado Tito Lewandowski en su carrera me imagino cómo se tiene que estar sintiendo este jugador porque realmente entre lo que le ha dicho el entrenador y lo que ha escuchado lo que viene de la tribuna es la tribuna y lo que ha dicho ¡Gracias por ver el video! 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 Con el 9, Firmino. Con la pelota Carvajal. Este Toni Kroos. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Piscue el balón. Ahí se precipita y queda atascado en el suelo de juego. Firmino. Ramos cortando el juego. Ha conseguido muy bien ese balón. Bárbaro Luquita, qué buen pase ha metido Modric. Toni Kroos. La hace bien, ahí queda la bocha. James Milner. Esta puede ser buena. Y va sobre el marco. ¡Gol! Ahí está la ventaja de los goles que andamos buscando. Y con esto la pizarra 2 a 0. Así es como el Madrid, regala la pelota. ¡Bubi Firmino! ¡La tiene y está! Esto parecía interesante, pero el rival reacciona bien. Ese es Kroos que se ha quedado con el balón. La pelota de Casemiro. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. ¡Ojo al pase de Mane, buenísimo! ¡Fermino! Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Absoluta posesión para Mane, que nadie lo puede detener. Es buena esa pelota. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Luka Modric. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Se quedó sin la pelota Modric. Esa pelota ha salido en lateral. La recupera Fabinho. Aquí viene Mohamed Salah. ¡Este es para Salah! ¡Gol! ¡Gol! Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. ¡Cuánta clase! Henderson. James Milner. Será una enorme oportunidad para el Liverpool en la pelota parada. La siguiente nomás es la advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Así es como el Madrid le regala la pelota. Le han frustrado el pase a Fabinho. Jordan Henderson. Y siguen dejando espacio. ¡Qué agujeros grandes! Y los delanteros lo están aprovechando. ¡Esto es penal, Mario! Es increíble. No se pueden cometer estos errores. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Pide tranquilidad si suba a sus jugadores, ¿eh? Cuidado con las tarjetas amarillas. Y detiene el final. Lo ha tapado de manera espectacular. Corner al corazón del área. Luka Modric. Eden Hazard. Pinsima. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Salah. Mano en mano con el arquero. Atento que puede ser. Esto va al gol. Golazo del Liverpool. Y esto que no va a terminar todavía. Cuatro a cero. Qué bien que le ha quedado la pelota. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Salah con la pelota al pie. Entrando ya en territorio. Enemigo está dominando la moncha. A ver si en el entretiempo logra despertarlos un poco. Cuatro a cero el partido. Vaya, primera parte que han tenido. Que no sea secreto para nadie. El partido de Firmino hoy es para verlo de pie. Echamos un vistazo a la pizarra y no, no ha cambiado nada en el entretiempo. Liverpool sigue arriba. A ver si lo pueden continuar. Manny. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Posibilidad a la contra, ojo. Hazard. La tiene Karim. Esa pelota promete. Quedó en la madera. Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota no haya entrado. Otra vez el arco lo impide. Bueno, la intercepción de Van Dijk. Firmino. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Se quedó sin la pelota Modric. Ahí se viene Mané. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo. Él la abran en las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que con ganas de volver a casa. Y muy asustado, muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante como es el visitante. Y un local que... A ver si logra aprovechar esta oportunidad de Zúnica. Gol. Gol. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Gran servicio pegado a la balda. De aquel más 30 minutos le quedan al partido. Ha frustrado el pase a Fabiño. Entrará en su lugar con el 15 Valverde. Valverde. Sigue sin parar. Gana este ritmo. Ahí se viene mano a mano con el arquero. Ojo. Se lo han perdido. Manel, es un disparo potente. Y a buena distancia, además. Y ahora que digo yo, si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Salvio Manel que controla la pelota. Manel, bueno, ahí avanza y se viene con algo. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. No nos van a decir que vendemos humo, ¿no? No, espero que no, Mario. Pero es que hay que recordar que el partido lo proponíamos como uno bastante equilibrado. Y no ha sido tal. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Le quedan 20 minutos al partido. Parece que la pelota quema, la han regalado. Esta parece buena, la tiene Karim Benzemao, jugada que promete. Buen corte, justo a tiempo. Ahí están buscando el contraataque. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Bobby Firmino. Le toca jugar a Fabinho. Perdió el balón en Liverpool. No hay duda que este partido está ya casi terminado. Es más, no les quiero dar ideas, pero si pudieran apagarlo, lo apagaran el partido. Hoy me parece que a los muchachos de Real Madrid no hay quien le pueda alegrar el día. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Bueno, la verdad que viendo la repetición estuvo muy bien el jugador de Zinil. Pero el Padre de X, el arquero, no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él le sentía. ¿Quién vino? También el Madrid es tu ser. Y el partido. Sale del partido. Con el 8 del partido. Pelota de Marens. Jordan Henderson. Ahí recupera la pelota de su campo y con esto la tranquilidad. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Oportuna intervención levantando el balón. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Frente al arquero lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Se equivoca Karim Benzema. Lo dio con Moño y todo. Firmino. Esto puede terminar el gol. Contundente intercepción. Son de esos partidos que si fuera del FIFA ya lo habrían apagado hace tiempo. Se terminó. Uh. ¿Saben cuándo? Se levanta el cartel. Les dan un minuto más este compromiso. Atentos con esta que es clara ocasión de gol. Ojo. Pistazo final. Se termina el partido. Tres puntos claves. Excelente lo que ha conseguido este equipo en la cancha. Así es. El equipo está ahí. En lo más alto de la tabla. Es lindo verlo jugar al fútbol. Y es lindo ver esta competencia que está muy pareja. Vaya par. Y es lindo verlo jugar al fútbol. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora tienen que saber cuidar este resultado. No todo es alegría. No todo es alegría. Se acercan al título. No todo es alegría. Y ahí lo quieren. Estadio Mare. Se aleja el peligro del área. Se han rechazado el balón. Atento que se mire la contra. Se apoya en la raya. James Milner. Balón de Salah. Era buena la intención. Pero les cortan el balón. Buen traslado de pelota. Metió la pelota. Vinicius. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron. Ya lo rechazaron fuertemente. Ya lo rechazaron fuertemente. Salah. Balón de James Milner. Perdió el balón de Liverpool. Ya le está viendo. Le está viendo. Se viene la oportunidad. Gran atajada. Pero sigue. Pegó en el palo. Ahí tiene la pelota. Y se puede venir a la contra. De nuevo recibiendo a Modric. Eden Hazard. Se acercarán al rival. Pero no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado. Que es ya demasiado negativo. Toni Kroos que no logra dar un pase bueno. Salah que recibe. No sabe ni dónde están parados. Qué baile le están pegando. Abra saque de arco. Toni Kroos. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Salah. Otra vez la bocha. Cambia de dueño. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se animó Toni Kroos y empieza a dar paso su equipo junto a él. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Y nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más. Gran jugada. Queda en posición inmejorable. Una de las grandes atajadas del partido. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 o 2 a 0 por ahora. Ya está. Motón. Tema. 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 Como. Ahora. Tema. 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 pilas que se viene Liverpool a mantener su ventaja Jordan Henderson Fabinho va con todo Salah pierde en el balón buena pelota entre líneas hay chance Casemiro Haz para ver si tiene ganas ¡Coloso! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta Luka Modric la tiene Eden Hazard ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Jordan Henderson Liverpool regala la pelota Firmino que está firmando un gran pase bárbara asistencia ¡Milner! ¡Gol! 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 ¡Ahí está la ventaja de los goles que andaban buscando! Y por ahora el marcador 3 a 1 Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego El árbitro dio la ley de la ventaja pero no tuvo otra que hacer sonar su silbato La siguiente no va a ser advertencia verbal Mario ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? ¡Benzema! Sin problemas el balón por el arquero Caminando llegó a esa pelota Le queda todavía media hora el compromiso Hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado Ahí tratando de cuidar el balón Karim Benzema con el mal pase Tiene la pelota Fabiño Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Mané es otra vez dueña de ella ¡Milner! ¡Ataja Courtois! ¡Sigue el juego! ¡Ojo que se puede venir la contra! Esta contra que no pudo ser han recuperado el balón Jordan Henderson Fabiño va con todo Hace bien la defensa frustrando el ataque ¡Gol! 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 ¿Y ahora por qué te fuiste, papi? Pero esta no, esta es más, tú sabes, la hermana de Yainé es más de Yainé, ella es más, ¿sabes? Y ella es la mamá de Yainé, la mamá de Yainé, la mamá de Yainé, entonces Yainé está ahora por Santiago del trabajo que anda por allá y no puede, no puede ir para abuelo. Abuelo, oye, mira, ella, Iainá, atravesa otro trabajo con ella, jefecito, que mueva su influencia, y que me pasa esto, para que entonces, para que la pase mejor la cosa y que la compone mejor y no sé qué. Porque aquí es todo bueno y pues. Sí. Te olvido de ver más. Vamos a ver. Vamos a ver. Para que no se la tengan ahí tirada. Claro. Yo no sé, yo no sé qué te digo. Yo voy a llamar ahora, yo voy a llamar ahora para allá, para Cuba, a ver. Está bien. Está bien. Dale, yo mañana lo quiero. Está bien, dale, cuídate, un beso. No. Cuídate, Tiki. Dale, está bien. Dale, te quiero. Dale, mamá. Papi, tómame, tómate. No puedes tomar agua. 15 minutos. Tienes idea que es un chava de tequila que te vas a tomar ahí. ¿Serio? Bueno. Me parece. ¿Tú te lo quieres tomar ahora o más tarde? Más tarde. Más tarde. Para un millón de agosto. Bueno, porque esto va a su año. Hasta luego. Chãost fin o a todo. No puedo ir con quien Scholarship, no puedo opinar. No. No puedo ir con los pies, los pies, los pies. Pero hay cara que todo se cae un ché. L утretad banano. Allá, igual que, como los chos. Cuatro con Whenstitter. Se me gusta el papá, me da la papá. Vamos bien. ¿No quieres que te muestra comida, Pablo? Vamos. Vamos a la comida. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué? Porque Martina es marroquén, él está con un panda, a ver si se ha comido un panda. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 la muerte se la dio si automáticamente me llamó como tu crees eso mi hijo bueno por ahora a Stephanie me dieron un par de un par de naga ahí lo tiene Sergio Aguero que bien que han llegado ese balón era peligroso y lo que se viene es tiro libre por el Manchester City ahora Riyad Mares gran pelota atrás esa pelota que lleva de fibra buena fijate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo Firmino Liverpool regala la pelota de Bruyne tranquilo con el balón penal penal el árbitro lo ha decretado es penal que error tan grave por parte de la defensa encima que vienen perdiendo le regalan un penal le regalan un penal gol gol pegó esa pelota la pelota vieron la cara de la pelota cuando le regalaron ahí está llegamos al final de la primera parte no sé si alguien necesita algo de café alguna gaseosa un poquito de agua venga venga 3 a 1 comenzamos la segunda parte del partido está cayendo Liverpool Fabiño regalando el balón ahí pasa la pelota muy firmino esa es posición adelantada John Stones Kevin de Bruyne se junta con la pelota la pelota la ha regalado de Bruyne valiosísima intercepción de pelota no fue un buen pase de Bernardo Silva se viene salado mirando la pelota está mirando hacia el arco se va a atrever Kyle Walker era buena la intención pero les cortan el balón ya le está viendo le está viendo se viene una oportunidad se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma de Bruyne Kevin de Bruyne que no logra entregar bien la pelota Mares alerta alerta el City perdió la bocha hay una recuperación en zona de peligro Milner ahí la tiene para ponerse a uno gol ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo obligaron al rival al error y lo pagaron caro yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron muy arriba muy arriba y esto lo permitió recuperar y conseguir el gol enamorando con su fútbol no falla un pase buen trabajo de la defensa buen trabajo de la defensa Gundogan se quedaron todos sin padre después de esa asistencia de Bruyne ojo con este viene enorme lo dio al hizo el ojo ahí Zala Zala con la pelota al pie entrando ya en territorio enemigo está dominando la poncha Milner muy buena defensa le sacó el balón y ni cuenta se dio ojo que lo puede empatar finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía será que se viene el gol ahora con que facilidad le sacó la pelota ha entrado con fuerza envía la pelota lateral Kyle Walker quedan 15 minutos en este partido Kevin de Bruyne el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño ha recuperado ya la pelota para su equipo atento que desde ahí le puede pegar la tiene y está tenía la ocasión grande para hacer algo interesante termina el saque de arco un partido para vivir de pie a uno se define la tiene Sergio Agüero Liverpool regala la pelota avanza firme con el balón todo pelota en la entrada llega cortando bien y recupera ya van 38 minutos de la segunda parte era una jugada que prometía pero la han cortado bien la verdad que es un placer venir al Etihad Stadium y ver la gente del Manchester City como lo apoyan quedan no muchos minutos están esperando que cierren con la victoria pero siguen apoyándolos ocasion del empate gol gol parece que no queda nada más en el partido qué momento qué lindos que son estos momentos del fútbol la alegría de los aficionados a lo mejor empujan al equipo a ir a por el triunfo 6 goles por ahora este partido se ha vuelto loco se viene el triunfo al ataque buscando el triunfo todo el estado en pie puede ser el corner de la victoria corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán les está costando un mundo bueno señoras y señores vayan avisando que ya irán a cenar porque este partido empatado bueno cuando todo parecía que el partido terminaba en derrota logran el gol del empate y el público lo festeja con una alegría inmensa y 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 , y y y y ¡Suscríbete! Sean todos bienvenidos a la ciudad de Manchester que hoy nos abre las puertas a su Etihad Stadium y el buen tiempo nos acompaña y eso es de agradecer Soy Fernando Palomo y Mario Kempe me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol Manchester City, en frente al Liverpool Bueno Fernando, más parejo no se puede llegar Ese balón que sigue con vida y desde el punto penal Mario a la ocasión para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar A ver quién lo patea Es penal pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos... ¡Bravo! ¡Allison! El pelota sigue Regresa el balón al lugar de origen La tiene Kun Con ella de Bruyne ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin El juego que se abre para encontrar espacios para adentro De Bruyne ¡Jocan Silo! Tirará el centro Sterling Si lo clava lo gana Buena defensa en el fondo Funciona la presión Grande nena, qué buen pase metió Qué bien que vuela Salah con mucho espacio Y verde por delante ¡No tapó Ederson! ¡Magnífico! Pase para Mané Decide reventar la pelota Jordan Henderson La toca Salah ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Esa pelota se va por el costado y lateral Sigue marcando la pelota Pegadita al pie ¡Buen centro! ¡Este puede ser el de la ventaja! Perdió el balón a Liverpool Milner Control de Firmino A sacar desde el fondo ahora James Milner Bernardo Silva Kevin De Bruyne Y ahora lo que se viene Es un saque de arco Ahí se viene Lo va a tener Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Por el cuerpo Para protegerla Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas ¡Gol! Para esto Venían trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido Eran dueños y señores De la cancha De la pelota Y al final Tiene su premio Intercepta Virgil van Dijk Walker Se viene Walker Que toque atrás Que esa no falla Ahí la tiene de nuevo Está en su propia área Balón que queda A la mitad de la cancha Atento a que se ve El contraataque Ahí tiene el empate Se convirtió En un muro El muchacho Vamos El Liverpool Lo aprovecha El córdalo Y la empata Enorme La tajada La pelota Se va lejos Lateral Se acerca el final De la primera parte Y este equipo Pierde por una diferencia Mínima El Liverpool Definitivamente No está jugando Su mejor partido La diferencia es mínima Pero tiene que mejorar Muchísimo Booby Firmino Aquí viene Boven Salah Bernardo Silva Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Sterling Uy Se termina la contra Liverpool Regala la pelota Salvio Mané Que controla la pelota Manel Bueno Ahí avanza Y se viene con algo Que puede terminar bien Contundente intercepción Apenas uno a cero El partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Ha tenido Una muy buena primera parte Ha sido creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos Con el Liverpool abajo En el marcador Nos metimos En la segunda parte Robertson Grande nena Que buen pase Se metió Quiso anticipar El pase Se encontró Adelantado Mares Bernardo Silva El Kun con la bocha Hermosa asistencia Y peligro Mares Veamos que hace A ver si la aprovecha Y ahí la agarró ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de extenderse En el aire Para prender Una pelota memorable Uno de los mejores goles Que verán en la campaña ¿Qué hay otra cosa ahí? ¿Qué más hay ahí? Las luchas when Ladras Totone ¿Qué, qué seguían? Totones Totones ¿Totones? y con tanto que me inspiraron girando gonzález alfonso que no es porque se había ido pero pero tú crees entonces ahora fíjate que está interesante dijiste que una vez linares se fue y se perdió dos días sin entrenar y metió cuatro palaces esa grandeza de linares tú crees que entonces era puro talento o él o él o tú veías trabajar a lidar no no trabajaba a mí no linares venía a dar cuatro palos lo salían a cuatro palos y la salida natural natural el casano que la gente que están consagradas que más trabajaba que más Se llamaba Eduardo Paré, Lázaro de la Torre y Orlando Duque Hernández. De lo que uno veía, ¿verdad? Los más dedicados que yo vi en la pelota eran esos tres. Y Casanova se retira, pero ya cuando se retira a Casanova regresa con un entrenador de bateos. Y ya uno estaba establecido en preselección nacional. Nos tocaba a nosotros. Y Casanova era el entrenador de bateos. Y dice por Casanova, bateos, me voy a descansar. Dice un de Casanova, no, 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 vete para allá atrás. Aquí coge el de Casanova, capito. ¿Tú no te acuerdas? Sí, te acuerdas todas las bolas que te coge aquí. Ahora aquellos que empezaron aquí, que me cojan todas las billas, me paro. Se tuvo que rir. Así mismo, así mismo. Pero Linares tuvo talento, tuvo talento. Usted Linares llevaba, desficiado. Con, con, desficiado a unos rollings corta distancia. Le bateaba. Ya. Natural. Increíble. Para ti, entonces, Linares es el mejor pelotero que ha habido. Linares no es tan solo el mejor pelotero que ha habido Cuba, sino el mejor pelotero de Mateo que ha pasado. Este movimiento dejó limpiamente sin valor al rival. Ah, Mateo. Acuérdate que los que fueron superestrellas en Grandes Ligas, nada más estaban con tres años. Linares sí fue completo en una manera. Linares es el mejor pelotero que ha pasado por la pelota cubana. Pero no te digo mejor pelotero. Linares es el mejor, uno entre los cinco mejores deportistas completos. De los tres mejores deportistas, de atletas, que han pasado por el deporte cubano. Ábrele nada. Linares te cogería diez, diez ángulos en... En cien metros. En cien metros. Sin preparación para correr los segmentos. Me corría diez. Hacia once. Once y algo te hacía. Qué locura. Entonces, eh... Llegaste, llegaste a... O sea, en el tiempo que tú estabas, era un tiempo duro porque... Además de esos caballos que había en el final, había caballos en Sanqueado, caballos en Industriales. ¿Cómo recogí la época? Mira, yo recogí la época. La época, la época bonita, pero más difícil, ¿sabes? Los dos caballos que no se tocaban. Padilla y Pacheto. Pacheto y Padilla. Eso no. Y la gente, vuelvo y repito, la gente no valora lo que bateaba Padilla. Porque la defensa era su plato súper fuerte. Porque lo que hacía Padilla en segunda era una cosa extra. ¿Esta va a terrestre, domingo? Esta va a terrestre, es una cosa... Padilla modificó... Tres rebotes, tres rebotes de cinco goles, ¿meí? Tres rebotes de cinco goles, ¿meí? De vinga, bro. Padilla modificó la segunda, ¿no? ¿No hay quién? Estaba Pacheto, estaba Padilla, porque se dio para acá el último tocar el Pinterano. Y así a todos los equipos, güey. Y empecé con usted y empezaba también, que era un monstruo. Podre Mora, que era un gran arma. Y después arrancaron los Alessander Ramos, que es Alessander Bavillado. De verlo parado de Alessander también primero, hasta que empezara el himno nacional. Alessander Ramos, Macías, que era lo más parecido que tenía a Pacheco. Para mí, Macías era lo más parecido que tenía a Pacheco. Para mí, sin faltar a Pacheco algún día, el segundo a base, para mí, mi humilde puñón, tenía que hacer... Macías, y Padilla se quedaba ahí donde mismo. Y el padre dijo que quería coger la pacotilla. No, mentira, mentira. Oye, entonces, ¿cómo es que... ¿Cómo es que... ¿Cómo es que Lora de Valduña ser equipo Cuba con tu equipo? Oh, el Riquito Díaz, el Riquito Díaz también. La pregunta viene por ahí. O sea, con todos esos monstruos que tú sabías, que eran tipos que estaban, vamos a decir, como decimos nosotros, clavados en el equipo Cuba, ¿cómo es que a Ivoval entran en ese grupo selecto? No, yo no entraba. Yo iba a la preselección y me mandaron en el mismo avión, en el último avión. ¿Para atrás? Sí. No, yo no entraba. Yo estuve como tres preselecciones, virando para allá para finalizar. Las selecciones porque estaban esos dos monstruos. No había chance, y entonces Miguelito después me mueve para los jardines, y ahí es que tengo el chance. Ah, pues por eso que te muevo para los jardines, entonces que tienes chance tú de... Que yo no tenía que haber movido para los jardines. Yo tenía que haberme movido para uso. Un bien, dos bien. Oye, eres campeón con los pegueros. ¿Cómo recibe Ivoval eso? O sea, esfuerzo y de momento ser campeón nacional. No, no fui campeón con pegueros, fue selectiva, final de Rivo. Con final, con final. Oye, fuimos ahí. Yo veo fuerte que habla de mi respeto para mí. Es más el... Él y Alfonso, dos pares de super... Super estrellas. Nunca hubo un sí ni un no con él. En el 91, todavía yo no tenía las malditas. Que ahí fue donde te dije, terminaba con... Después de Quinto Bates, después de Linari Casanova, y sin embargo, nunca sentí presión. Tú sabes dónde sentí presión yo, en el 93, en el primer playoff contra Vía Clara. No batí, y ni cogí. Ahí fue donde me usaron el hombre latía. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Qué gusto. Esto es muy bien, decía, y se vuelve a cada niño igual. No, y paré, y había una... Me acuerdo que se había un grupo, decía, nota latina. Y paré, y un hijo de los cuenines, nota latina, decía, de un cual, de un cual, nadie se va a pagar. Y paré me decía, los que exigen de todo, los equipos que quieren cosas grandes. Hoy, saludo, guato, paré. Finalmente se ha terminado el pelín. Oye, oye, y aquí salgo de la anécdota, por supuesto, de que muchos, a mi poquito decía, que después de tirarse por el suelo, había que ir con la ducha, alabar con un cepillito, el uniforme, para estar listo. ¿Cuántos uniformes gastó Eobal? ¿Cuántos uniformes gastó Eobal? ¿Cuántos uniformes gastó Eobal? te voy a hacer del último, del último. No creo que ellos nosotros criábamos. ¿No? ¿Cuántos uniformes gastó Eobal? ¿Cuántos uniformes gastó Eobal? Que se criábamos después con el edificio, y yo vivía en un cuarto. A mí el cuerpo se quería más que el padre de mí. ¿Cuántos uniformes gastó Eobal? Era un cuarto piso. Cuarto piso, sí. Escalera por fuera. Entre eso, entre eso, subía la bicicleta forever de la pesada. De la grande. Escalera por el parrillo y todo, porque me voy a invitar a la parrilla para poder buscar a la mujer. De la 28. De la 28 grados. Imagínate que yo iba a la casa tres veces y era subo y baja, subo y baja, con el hierro. Y estoy estudiando con un cuerpo canadiense de la raza de eso. Y mi mamá daba el uniforme. Cuando llegué, el cuerpo se había comido el piraterrillo completo. Y en esa época, no me van a dar mentir. Si se te perdía la camisa, no jugaba. Pobrecita, mi mamá hizo un remandingo aquello que nada más se veía, era una liga ahora, que yo pienso que es la mejor ahora que le ponen la P y con la R justo así. Así, completo. Es como si no, posiérate por lo básico todo. Pero el suicidio, imagínate que uno está de cuenta para que evita, no se ponen la evita. Yo salvaba a la muchachita de la raya, del Lefkwitz, para que no hubiera el suicidio que este, mi mamá. Ahí hay. Lo malo no es el uniforme, sino hecho el nadie. Lo que había probado era uno solo también. Se pone la zona franca ahí. Mira, si se te mintieron, voy a jugarlo. No, no, tiempo que nada. Te acuerdo que se me... Una vez en el lugar, yo estoy viviendo en el rancho, el lugar más malo que tenía. Mira, te río, te saludo, rancho, donde está toda la gente y calla, yo le estoy. Me llevaron la camisa. Me llevaron la camisa. ¿Te robaron la camisa? Sí. Me llevaron la camisa, me llevaron la forma pasantea por un play-off. Y mi hermano, mi hermano del cuadro, con el mismo apellido, era el entrenador y yo el 24. Lo único que llevaron en la industria deportiva y con él el 2. Con él el 2. Para poder jugar el play-off ese. Jorge Fuente no me quería ni muchacho. A Jorge Fuente, el que se le quedaba la camisa, eso para él era... Y yo, capitán, me llevaron la oportunidad para el límite. Con él el 4. Mi hermano del cuadro, ¿Por qué el 24? Con mi hermano, que llegó a ser... Llegó a ser el nacional, a ser reserva. Y parece que... Que se quedó ahí el 24. Era el del, con Vedero, yo estaba en forestal. Cuando paso para Vedero, ya me lo dejaron ahí y ahí me quedé con él. Te saluda ahí el sabroso Álvarez. Dice, Jehová, yo he ido a tu casa de paso. Saluda a tu mamá, le decimos, tía, yo soy el hijastro de puta tu primo. Es lo que dice. Me gusta, sí, 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 un saludo, un abrazo. Oye, háblame de tu mejor momento en el béisbol. Esa anécdota que todo el mundo se acuerda, que dice, a mí lo mejor que pasó fue esto. Terminar de quinto bate después de esa misma, terminar de quinto bate, ganar el campeonato y ser, ayudar bastante al equipo de quinto bate después de Linares y de Casanova. Para mí lo más grande que ha pasado por la pelota. Acuérdate que se decía mucho, se decía antes, que antes de salir Linares, se decía que el señor pelotero era Casanova. que para mí lo más parecido a Linares era Casanova. Y para mí Linares estaba tratando de un en el cierre. Y lo peor que le pasó, igual. Lo peor que me pasó fue dejar todas las carreras contra los Orioles en el toa. Todas las carreras contra los Orioles en el juego de Orioles allá en Cuba. Pero bueno, después me tomé todo el whisky que nos brindaron ahí en el... en el... en el... en el consejo de Estado. en el consejo de Estado. en la recesión. en la recesión. Sí. Ya, 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 ya. Primera vez que conocí el whisky. Oye, entonces, jugar con el equipo grande. Jugar con el equipo grande y... te acomodabas ahí. Te acomodaban la gente. Se acomodaban ya, no... no sentías ese, esa pasión. Te digo, los mejores inicios y ver a eso, a esa pelota de los... de los... con el chuteo de la pelota esa cuando me jugaba él ahí de los ochenta y pico viendo a... a todos esos caballos marquettis. A marquettis, a marquettis, a bienmente, para ahí, a que eran niños. Banca. A los tres. Y en prensa fanático, ellos, recuerden que el televisor siempre estaba en el latino, a la selección. Decían que era periodo especial y se quedaba con ellos ahí. Mentira, para no viajar. Porque no había gasolina. Autos de Rojas, René Aroncha, Pablo Miguel Abreu. Ahora va a salir el del castillo diciendo que yo soy industrialista trapiñado. Era lo que él realizaba en todos los días. Oye, eso fue lo que... lo que alejó... lo que... o sea, esa... me estás diciendo que se acomodó, como que se apagó la chispa del Big World y yo a tuer. Se apagó el hambre, en el sentido de que ya llegabas ahí, equipo nacional, no era, no era, no era el sueño que tenía de estar con... o el sueño que cumplí estando con Casano. Lo mismo que te repito, no era ella hambre. Bueno, disfruté más cuando hice la preselección y me acuerdo que mira el equipazo que había. Los que hice eran más riqui, preselección más riqui, pero Luis Rodríguez y Alberto Hernández. Primera base, Quindelán y Rubio. Disfruté más eso el año aunque me dieron para ti. Padilla y Pacheco, Paré y Germán Mesa, Linares y Varga. y los fieles eran José Estrada, Víctor Mesa, Víctor... ¿Ese era el tiempo de Irroa? No, no. Irroa fue 88, 89. Ulacia, José Estrada, Víctor Mesa, creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que... Y Remiélio Urrutia. Y mira los piches, qué pichecitos. Orlando Duque Hernández, Lázaro Bair, Osvaldo Fernández, Rolando Arrojo, Omar Ajeti, José Luis Vardel y Faustino Corral. Todo el mundo grandes liga. Todo el mundo grandes liga. Eso fue el manejo de Fuentes y todo... Pedro Jova era el guache primera que le mando un saludo hombre y amigo Pedro Jova, una de las personas que... Pedro Jova que lo están... O sea, lo han convocado para que dirija a Villana este año. Sí, Luis. Salud, déjame la tenga éxito. Así mismo, gracias a Ove Mora. Dicen que hagas el cuento de Padilla y la cerveza. Ah, sí, esa está buena. Gracias, Ove Mora. La 24 por selección. Pastegé. Ahí ha salido parte de video de Pastegé. Ya que yo era, tú sabes, de una escuela en campo, en Briones, con todo en Piraterre. Pastegé, sí. Bueno, estoy con Padilla pero siempre se ha... La gente en muchas posiciones, en la posición, la pelota, siempre por tradición. Nunca se han llevado, bueno, la rivalidad. ¿Para qué yo quiero ser amigo tuyo? Si yo quiero tu juez. Y tú no estamos... Nada, no nos vamos a eso, si yo quiero tus guantes. ¿Para qué va a ser hipocresía? No se hagan mucho. Y llegué a la preselección. Pacheco voy a acusar, que Pacheco va a sumar en tal. Pacheco no voy a retocar. Entonces Padilla. Muy guaroso él. Yo lo quiero mucho. Estamos, dice Padilla. Elloa. Tengo que hablar contigo de atrás. Muchachos, lo que había es maízal. Dije, bueno, ya estoy enfajado, compañía. A los piñazos aquí, así me... A los piñazos, compañía. Yo, vamos a ver atrás. Paísa, ¿qué tú quieres? Venga, ven atrás, voy a hablar contigo ahí. Díseme. ¿Te gusta la cerveza? A mí sí. ¿Y qué? Pero con tremenda verde, verde completo. ¿Y qué? Sí, ay, sí. ¿Vamos conmigo? Sígueme. Sígueme pa' dónde, pa' allí. Por el maízal. Mira. Me acuerdo que la cerveza se llamaba Aguama. Había un trío por todo eso ahí. Por el maízal pa' adentro. Y ya, a Padilla lo conocían todos los años ahí. Ay, ya. Esto es una caguma, y le dieron, bueno, Padilla, ahora somos los mejores. ¿Y tú pensabas que piensas a los piñezos? Muchachos, aquí de Aguama, con el hambre que teníamos nosotros ahí que te daban un plato fuerte, parecía que estaba en la Serie Nacional. Ay, Dios mío. Un plato fuerte te daban y yo iba con Padilla pa' allá todos los días y paré, me escondí para ahí. Paré atrás de mí buscando y me dice, no, no va a ir pa' todo mundo. Es que el partido suena de verdad que no los tiras. Y él me lo quitaba cuando ese día tenía una ranqueta. Imagínate, primer año, yo andaba con los Spice Pato que parecían pinchos que el tiempo para arriba. Los pinchos que eran las las topedas. No, ¿te acuerdas de eso? No, y los remachas que te daban, tú sabes, también, por el talón de aquí de hasta arriba. El remachas que... Sí. Dice, oye, Castillo que lo deje tranquilo que no ha dicho nada. No, pero ya lo sé que le va a tirar. Con la jubita o así. Él se sapó, él sabe lo que me dice. Mentira, no leí ni fao. Ay, Dios mío. Oye, eh... Cine 2000. Bueno, voy a comer, pero. Olimpiada de Cine 2000. Esa está dura. Sí. Eh...